no precisan el paradero del conductor de La Patana que chocó con un autobús en la ruta 66 de Quitasueño de Jaina. Así es, mientras que esa comunidad vela los restos de una de las víctimas de este accidente. Julio Caravallo se encuentra en vivo desde el lugar. Julio. Gracias. Las autoridades todavía no han precisado dónde está detenido el conductor de La Patana que chocó por la parte de atrás un autobús de pasajeros aquí en Quitasueño de Jaina. La gobernadora de esta provincia, Pura Casilla, explicó que conforme le han explicado las autoridades policiales y de la Dirección General de Tránsito Terrestre, el individuo está en uno de los destacamentos cercanos, pero todavía hasta esta hora no se ha confirmado en cuáles de los destacamentos cercanos está. Este equipo de Noticias S.I.N. se detuvo en el destacamento de Quitasueño de Jaina y según nos informaron las autoridades, el individuo no se encuentra en ese lugar y tampoco, según en la cárcel del destacamento del kilómetro 17 de San Cristóbal, tampoco está. Mientras tanto, todavía no se tiene preciso. Lo que sí se sabe es que este señor trabajaba en una ferretería de Sabana Grande de Palenque, que esa ferretería responde al nombre de... Esa ferretería tiene el nombre, tenemos que es de Sabana Grande de Palenque, de ferretería Aquino, que es donde trabaja ese señor y es de donde salió esta patana que salió cargada de cemento. Mientras aquí, en el rincón arriba de Jaina, velan los restos de la primera víctima que se están velando en este momento. Bueno, nosotros tenemos la información que el chofer se entregó. Estamos haciendo levantamiento ahora, a ver si realmente, porque nos han dicho que no está aquí en Jaina, a ver si está en San Cristóbal en las 17. Hemos llamado al coronel, ustedes saben que hay un operativo aquí en la provincia, ya el coronel me va a devolver y cuando me devuelva ya tendremos la información si realmente está detenido en el municipio cabecera que es San Cristóbal. Le decía, chicas, que aquí en rincón arriba de Jaina están velando los restos de Giselle Sosa, quien dejó en la orfandad a cinco hijos y trabajaba en el colegio Domingo Sabio en el kilómetro 12 de Jaina. También se tiene precisado que esta joven tenía 43 años y aquí en esta localidad amigos y familiares le dan el último adiós y la definen como una persona trabajadora y una persona que era muy buena con sus amigos y con sus vecinos. Su padre brevemente habló con reporteros de Noticias SN y destacó las cualidades de su hija. Otros familiares no han querido hablar de las cámaras ante el dolor que sienten precisamente por el fallecimiento inesperado de esta joven que partió en la mañana de este miércoles hacia su trabajo y lamentablemente no regresó. Más adelante en nuestra emisión estelar tendremos otros detalles de este velatorio y otras informaciones. Chicas, retorno con ustedes al Centro de Noticias.